¡Suscríbete al canal! Departamento de Olancho. La carretera. Dos vías, una de ida y la otra de regreso. Pero vea ese bus amarillo. Anda como sin rumbo. Va por donde no hay calle. Y no solo eso. El conductor va bien jalado. Después solo se lamenta. Y es que definitivamente, definitivamente no aprendemos realmente. Siempre son los lamentos, las quejas de que exigimos también un sistema de transporte más completo. Sin embargo, cuando hay accidentes es ahí en donde todos empezamos a llorar. Específicamente a aquellos dueños del transporte que no ponen orden a sus operarios. Esto ocurrió en Olancho justamente y deja nuevamente en evidencia la imprudencia y lo que puede significar la vida para algunos conductores. A todos, buenas tardes. Qué bueno poder saludarle. Gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Tenemos una agenda muy completa de noticias de lo que ha ocurrido hace unos minutos en el caso del Congreso Nacional. Y también lo que ha ocurrido más temprano con los accidentes viales que viene a quedar en connotación con este video que estamos compartiendo justamente. Para quienes nos escuchan a través de Acción Radio, pues un bus va por una calle de tierra. Realmente sin importarle qué personas puedan ir por ahí. No es realmente una ruta para transitar con un autobús. Pero bueno, son de las situaciones que se dan en nuestro país. Y como insisto, ahora todo queda registrado. Andrómeda Díaz. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a cada uno de nuestros televidentes. Es lamentable ver cómo se sigue exponiendo la población hondureña a los accidentes de tránsito sin ningún tipo de mesura y responsabilidad al momento de conducir. Creo que es momento que las autoridades de vialidad y transporte sean más rigurosas al respecto y empiecen a poner verdaderos castigos para evitar que las personas sigan haciendo estas conducciones temerarias. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. Titulares, Impacto VTV Meridiano. Nuevamente las calles de Tegucigalpa se enlutan por accidentes vehiculares. El choque entre microbús y rastra en el anillo periférico deja como saldo una persona sin vida. Comisión de Salud llega al Hospital Escuela a inspección tras déficit de insumos, mientras la Secretaría de Salud considera que el problema de la falta de algodón es minúsculo. Honduras registra 38 muertes violentas a personas de la comunidad LGBTIQ. Sara ha generado una destrucción en la producción de más de 2.000 millones de lempiras. En las noticias internacionales, el Senado de Australia aprobó una ley que prohíbe el acceso a menores de 16 años a las redes sociales. Así iniciamos Impacto VTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos nuestra agenda informativa dándole a conocer acerca del accidente de tránsito entre un busito y una rastra que dejó varias personas heridas y un muerto en el anillo periférico colindante con el sector de las uvas en la capital. El conductor del bus aseguró que el pesado camión estaba mal estacionado, mientras que las autoridades de tránsito investigan lo que realmente sucedió. Nunca en mi vida, primer accidente grave. ¿Cuántas personas iban con usted? Venían 13 ya. ¿Y de esto cuánto fueron trasladadas al hospital? Tres. Le tenemos un mensaje a los conductores de transporte, tanto de carga como de pasajeros, que sean prudentes, que sean prudentes al conducir. ¿Por qué? Porque no solo ponen en peligro la vida de los usuarios que van en sus unidades, sino también de otros conductores que transitan por las calles. ¿Y realmente cuál es el informe que tienen ustedes? Porque el conductor del bus dice que otro vehículo le quitó el derecho de vía y que estaba este vehículo estacionado y vino Impacto. Eso lo van a determinar los especialistas de nuestra oficina de CIAT para verificar la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de este hecho? Y producto de este fuerte impacto vehicular suscitado entre un microbus y una rastra en el anillo periférico de Tegucigalpa, se reportó lamentablemente el deceso de una mujer horas después de que fue ingresada de emergencia. Esto en el hospital Escuela. Nuestra compañera Gabriela Plata, con detalle. Gabriela. Así es, muchas gracias compañeros. Es lamentable informar acerca de estas noticias, pero producto de este fuerte accidente vehicular entre una rastra y así mismo un microbusito, una persona ha perdido la vida. Si notas detalles, Miguel Osorio. Sí, lamentablemente perdió la vida una joven de unos 25 a 30 años de edad, quien ingresó a la emergencia integrada del hospital Escuela, producto de este evento vehicular que usted ya ha descrito. Y es así que ella desde su ingreso llegó inestable, con severas lesiones generalizadas en el cuerpo, sobre todo las que se localizaban a nivel de estructuras cráneo encefálicas. Ella llegó inconsciente y en muy mal estado. Se le dio la atención oportuna de carácter inmediato, en la cual se pretendía conducirla a una estabilización. Sin embargo, esto no fue posible. Entonces, ella al final falleció. El nombre tentativo de esta joven, o probable, es Iris Cerbellón. Y decimos tentativo porque al momento del ingreso ella llega en carácter desconocida, puesto que no portaba ningún documento de identificación. Este nombre lo obtuvimos de una conversación con la madre de la otra chica, que también resultó lesionada en este accidente vehicular. Por ser considerada una muerte violenta, el cuerpo ya se encuentra en la morgue de nuestro hospital y de aquel cuerpo será trasladado a la morgue del Ministerio Público. En esta misma línea, Miguel, también junto a esta persona que falleció, lamentablemente, dos personas también se encuentran aquí en el hospital Escuela, producto de este fuerte accidente vehicular. Sí, una chica de 21 años, quien tiene lesiones a nivel del abdomen, tiene una fractura expuesta en una de las manos y otras lesiones, y va a requerir de un manejo quirúrgico. Y se encuentra también un caballero de 51 años con una luxación en el hombro, y este recibirá la alta médica en el transcurso de esta tarde. Le agradecemos, Miguel. Este es el informe preliminar que nosotros le mantenemos, compañeros, en relación a esta muerte por parte de una de las personas que se conducía en el microbusito, justamente tras este fuerte accidente vehicular entre una rastra y, asimismo, un microbus. Con este informe, compañeros, yo regreso con ustedes desde el Ciudad Central. Gracias, Gabriela, por esta información. Continuando con más, las autoridades del Sindicato de Trabajadores de la Medicina de Honduras cuestionaron la poca voluntad de las autoridades en brindar un sistema de salud digno para la población hondureña que a diario asiste a los hospitales del país, los cuales en su mayoría reportan falta de insumos médicos, al punto de no tener ni algodón para poder operar. En descargo de las autoridades que están rectorando la Secretaría de Salud, también a veces, muchas veces, presumimos que se pueda dar por una mala administración y por falencia en la ejecución presupuestaria. Porque es increíble que un centro hospitalario, sus autoridades que están a lo interno, no puedan prever que se va a escasear, con antelación se puede prever que se van a escasear ciertos insumos. Y esa es la carencia, perdón, don Miguel, llegar al punto que el principal centro asistencial del país se quede sin algodón. Sí, pero eso también consideramos que es oportuno que la autoridad correspondiente haga una revisión de todos los cargos que tiene la administración pública y comience a hacer correcciones, porque esto también empaña también una buena gestión que puede estar realizando la titular de la Secretaría de Salud. Y en ese sentido, nosotros siempre le hemos expuesto que se debe rodear de las personas más capaces, para que esto no venga a enturbiar quizás la gestión de ella, que pueda tener buenas intenciones, pero recuerden que esta ejecución presupuestaria se viene a realizar en los diferentes centros hospitalarios, en las diferentes gerencias administrativas del sistema. Y siempre en temas de salud, y justamente con la llegada de esta comisión por parte del Congreso Nacional, ¿qué ha dicho la secretaria en los despachos de salud? Justamente haciendo referencia a toda la situación que ha vivido el sistema sanitario, en donde señala a la prensa, producto de que no había algodón. Y justamente lo vamos a leer, lo que dijo la secretaria en los despachos de salud, Carla Paredes. Tienen tan poco de qué hablar, tienen tan poco de qué agarrarse, y algo tan minúsculo como la falta de algodón lo convierten en noticia. La frase de impacto de este día, por parte de la secretaria en los despachos de salud, Carla Paredes, en donde señala a la prensa realmente, que hace escándalo por algo que, a su juicio, es minúsculo. Voy a llamar a mi abuelita. Hola abuelita, ¿cómo está? ¿Ya recibió la remesa que le mandé? Sí, hijo, sí la recibí, muchas gracias. Y quería presentarle a mi novia. A ver, pero esta no es la misma de la llamada pasada, pero también está bonita, ¿eh? La familia no se elige por dónde enviar la remesa, ahora sí. Recibalas fácil, rápido y seguro portavivienda. Y al inicio de nuestro noticiero, le damos a conocer acerca de los terribles accidentes de tránsito, uno que se suscitó en Tegucigalpa en horas tempranas, ahora bien, en la zona norte del país también se ha registrado otro siniestro que ha dejado como saldo cinco carros chocados. Nuestra compañera Cintia López se encuentra desde el lugar y nos amplía más la información. Buenas tardes, Cintia. Así es, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, como ustedes lo apuntan, cinco vehículos involucrados en este aparatoso accidente que involucra además una unidad de transporte público, por lo cual se reportan hasta el momento cinco personas heridas. Al momento de la gravedad, sin embargo, se sigue brindando asistencia a las personas que todavía continúan heridas en el lugar. La unidad de transporte público que está en este lugar es una de las rutas Villa Florencia-Guadalupe que se dirige hacia la terminal. También podemos observar en este momento los bomberos trabajando en poder trabajar en estos vehículos que prácticamente quedaron como un amasijo de hierros. Ustedes observan en pantalla, el golpe más fuerte está entre la unidad de transporte público tipo rapidito y un turismo con placas HBB0924. En este momento también observamos que una camioneta quedó prácticamente del otro lado que también está involucrada en este accidente tipo colisión que deja, como les repito, cinco personas heridas. De momento no se ha podido establecer quién sería el responsable de esta colisión, pero pues serán las autoridades encargadas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de brindar una respuesta sobre este accidente. Hasta el momento no se han hecho presentes, sin embargo ya los cuerpos de socorro han venido a auxiliar a todas las personas que resultaron heridas de este accidente. De momento vamos a estar pendientes de todo lo que se pueda ir desarrollando para poder brindar mayor información en otros espacios informativos. De momento voy a volver con ustedes al set principal. Bien, y retomamos la agenda informativa ya que la Policía Municipal refuerza los operativos para evitar la circulación de pólvora, esto en San Pedro Sula, realizando un importante decomiso de este producto. ¿Qué producto han decomisado? Mariela Mazanares nos tiene detalles. Mariela. Así es, compañeros, me acompaña el abogado Pedro Martínez, director de la Policía Municipal, en referencia a un importante decomiso de pólvora, al menos 15 tumbacazas, producto que podría incluso hasta cobrar la vida de un infante si es manipulado por ellos. Sí, muy buenos días. Ya el artículo 193 de nuestro plan de arbitrios ya prohíbe lo que es la venta, comercialización, bodegaje y almacenamiento de todo tipo de producto a base de pólvora. En este caso, pues, se hizo un operativo en conjunto con la Policía Nacional en el Boulevard del Sur. Se requirió un vehículo que llevaba este tipo de producto. Al revisarles, observamos y descubrimos que llevaba varios, los que se le denomina tumbacazas, llevaba 20 más otras que se llaman cebollas y otros, realmente ese producto no es para recreativo, es prácticamente unos explosivos que se vuelven peligrosos, pueden lesionar cualquier ser humano, incluso hasta quitarle la vida. Bueno, ahora que ya estamos iniciando la temporada navideña, la Policía Municipal mantiene las observancias para evitar que la circulación de ese producto. Sí, como le digo, el plan de arbitrios nos manda a nosotros a estar vigilantes de este tipo de actividades. Incluso tenemos la problemática de que los municipios que están alrededor de San Pedro del Sur así está permitida la venta de este producto, razón por la cual es nuestro deber custodiar ese producto si entra o va en tránsito por el municipio hasta que salga del municipio. Y aquellos que no llevan sus documentos legales, tales como la guía o la factura, pues, se hace el decomiso. ¿Menejan ustedes información de hasta cuánto está en el mercado el costo de un tumba a casas? Bueno, hay unos que andan hasta de solo un tumba a casas le puede valer hasta 1.500 lempidas. Bueno, muchísimas gracias. Abogado Pedro Martínez, director de la Policía Municipal, que nos comparte información referente al decomiso de esta pólvora. Mucha atención, padres de familia, para evitar que su pequeño manipule esos artefactos que lasimosamente terminan en tragedia, como la amputación de los brazos, las piernas, o peor aún, pues, la vida de estos pequeños. Con ustedes, compañera, vuelvo nuevamente al estudio principal. Y en otro orden de noticias, en temas de seguridad, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la comunidad LGTBIQ+, en Honduras se registra hasta la fecha 38 muertes violentas, donde los departamentos de Francisco Morazán y también Cortés encabezan la mayor parte de las cifras en cuanto a estos delitos. Nuestra compañera Gabriela Plata nos amplía más los detalles. Así es, muchas gracias, compañeros. Un placer saludarles. En este momento, rápidamente dialogamos con Dani Montesinos, quien forma parte de la asociación Cuculcán. Y es que las muertes violentas para personas de la comunidad LGTBIQ+, continúan en alza. Sí, es un tema que, lamentablemente, tenemos que seguir posicionando, porque es una situación que día a día está generando reacciones en la sociedad hondureña y principalmente en nuestras personas, ¿verdad?, las personas LGTBIQ+. El día de hoy estamos lanzando el noveno boletín de violencia del Observatorio de Violencia hacia las personas LGTBIQ+. Y los datos siguen siendo alarmantes, los datos siguen siendo preocupantes, la situación no ha mermado, no hay algo que nosotros podamos considerar como una gestión, un logro o una postura, por lo menos esperanzadora, para el tema de las personas LGTBIQ+. Hoy son 38 muertes violentas que estamos sistematizando y que tenemos alcance, porque somos sociedad civil. Hay que recordar que somos sociedad civil y no somos gobierno y no tenemos toda la estructura necesaria para poder cubrir. Estos son casos registrados. No significa que sea el total de ellos. Y en el tema de violencia generalizada, 230 personas a nivel nacional LGTBI han puesto una denuncia en una institución de gobierno por su orientación sexual, por discriminación y violencia. En esa misma línea, Dani, se ha establecido en el país el estado de sección. ¿Cómo ha erosionado para las personas de la comunidad? Sí, sorprendentemente volvemos a recibir esta noticia. Esperamos que la aplicación de esto sea en base a derechos, que las personas LGTBI, que siempre son un foco de concentración para erradicar más violencia, no sean sujetas de este estado. Le agradecemos mucho las aseveraciones por parte de Dani Montesinos, que forma parte de la asociación Cuculcán, dándonos detalles que más de 30 muertes se han registrado personas de la comunidad LGBTI COMAS en el país. Con este informe, yo regreso con ustedes a hacer eso principal. Y de último minuto, también les informamos lo que ha ocurrido en Comayagua. Esto producto de la explosión de un chimbo de gas, en donde dos personas sufrieron quemaduras tras un incendio en un restaurante de comida china en el municipio de Lijamanico, Mayagua. El cuerpo de bomberos respondió de manera inmediata logrando auxiliar a los afectados y controlar el siniestro provocado por la explosión de un chimbo de gas. El siniestro ha sido controlado, sin embargo, dejó daños en un 40% en la parte interna del local. Las personas afectadas son Ani Yesenia Morazán, de 22 años, con quemaduras de primer y segundo grado en extremidad inferior derecha, y Jeffrey Martínez, de 17 años, con quemaduras de primer grado en el área facial. El propietario del negocio, Ronuel Martínez, ha resultado ileso al igual que el propietario del inmueble, Abby Meléndez. Y Walter Pérez, a esta hora de la tarde, nos tiene un informe sobre los niveles de las represas que operan en la capital y su capacidad luego de las grandes cantidades de agua que cayeron recientemente en todo el territorio nacional y que abastecen estos embalses. Walter, con usted, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En efecto, tal como lo puntualizan, ubicados desde el sector de la represa Los Laureles, uno de los embalses que obviamente abastece a los capitalinos del vital líquido. A esta hora de la tarde, estas son las imágenes positivas que les podemos llevar a todos los capitalinos que nos servimos del vital líquido. Prácticamente se sigue botando el agua. Debido al copioso invierno que hemos tenido, gracias a Dios, tanto la represa Los Laureles como la represa La Concepción están en sus niveles máximos. En un 100%, según datos que han indicado, en este caso, las autoridades de la UMAP y también del SANAAM, en un 100% se encuentran abastecidos los principales embalses que abastecen del vital líquido a los capitalinos. Las imágenes son claras. Miren, compañeros, qué importante es el agua, pero también es importante cuidarla. Sabemos que durante el verano sufrimos por el vital líquido ante la carencia de más represas en la capital. Obviamente ya las autoridades trabajan para poder construir más represas y se pueda solventar de una vez por todas el tema de los racionamientos durante el verano. Pero posterior al verano viene el invierno y el invierno este año, gracias a Dios, recalcamos, ha sido favorable para los hondureños y las imágenes son claras. Así que no va a haber ningún problema para que el servicio del vital líquido se esté originando prácticamente, podemos decir, a diario o una, dos o tres veces a la semana a todos los capitalinos que nos servimos de este vital líquido. Bueno, parte del reporte, compañeros, desde este punto donde se ubica la represa Los Laureles en sus niveles máximos a 100% y también la represa La Concepción favorable para todos los que nos servimos del vital líquido. Mi reporte a esta hora. Siguiendo con más noticias a esta hora de la tarde, nos enlazamos rápidamente con nuestro compañero José Luis Castellanos, que nos trae importante información referente a lo que está pasando dentro del Congreso Nacional y demás y también le mostramos en su pantalla lo que se ha publicado por parte del Fiscal General de la República a través de su red social X. Joel Zelaya manifiesta pueblo hondureño en ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio Público por el artículo 232 de la Constitución de la República y los artículos 207, 209 y 210 se ha ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentos relevantes vinculados a casos de corrupción gestados en este poder del Estado. La inmunidad no es impunidad y los días de ocultar crímenes tras un escaño han terminado. El pueblo exige respuestas y este Ministerio Público se encargará de dárselas. Nuestra lucha contra la corrupción no se detendrá intervendremos en cualquier poder del Estado que haya actitudes en cuanto a las leyes es lo que manifiesta el Fiscal General referente al secuestro de documentos en el Congreso Nacional. Y minutos después de que el Fiscal General Joel Zelaya publicara en su cuenta de X este mensaje rápidamente la ATIC hizo presencia en el Congreso Nacional secuestrando documentos. Aún se desconoce cuál es el punto toral que están investigando. Sin embargo nuestro compañero José Luis Castellano se encuentra ahí y nos tiene detalles a esta hora que está ocurriendo en el Congreso a esta hora de la tarde. José Luis, con usted. Muy buenas tardes licenciado Carlos Ramos buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora tal y como lo menciona y de igual manera como dábamos un previo avance hace unos minutos atrás cuando hacía su ingreso agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal todavía continúan a lo interno de acá del Congreso en esta parte que me ubico específicamente donde por esa puerta transparente hicieron su ingreso y en esa puerta que da acceso a lo que son la base de la bancada del Partido Nacional como el Partido Salvador de Honduras y de igual manera a lo que es el área de pagaduría desconocemos realmente en cuál de las áreas pueden andar los agentes lo que sí tenemos más que claro es que todavía no han salido de aquí del Congreso Nacional aquí la presencia que sí podemos observar es de los medios de comunicación ya que permanecemos aquí en el lugar esperando una conferencia que se había anunciado más temprano por el jefe de la bancada Rafael Sarmiento no hay ningún otro tipo de representante ni de la Cámara Legislativa ni congresistas que se han apostado aquí por este sector ya que pues extraoficialmente se nos ha informado que para que se lleve a cabo esta conferencia de prensa por parte del abogado Rafael Sarmiento primero están a la espera que el Ministerio Público emita un comunicado detallando qué se buscaba en qué área lo estaban buscando y de igual manera qué se encontró antes no se pueden referir a este caso y pues todavía latente aquí la situación a la espera ya que también pudimos estar a lo que es las afueras de aquí de donde nos encontramos de la entrada del lado costero de lo que es el Congreso Nacional para ver si todavía habían agentes en lo que son los bajos del Congreso y en efecto pudimos verificar que todavía continúan esperando que salgan los que están a la parte interna de aquí del Congreso nos mantendremos en el lugar para tratar de llevar más impresiones adelante una vez que también inicie lo que es la conferencia de prensa donde se brindarán detalles por parte del jefe de la bancada del Partido Libertad de Refundación que será quien estará dando a conocer ante los medios de comunicación qué es lo que realmente se estaba buscando y qué es lo que se ha encontrado porque se mantiene todavía la postura que en efecto es por el tema del fondo departamental que ahora actualmente son las subvenciones que se le dan a los diferentes diputados que muchos han manifestado en su momento pues que no lo retiran de aquí del Congreso porque son para ayuda son alrededor de 100.000 empiras que se le da a cada diputado para que puedan ayudar en sus comunidades en sus departamentos mes a mes al parecer esto es directamente lo que se está buscando desconocemos si es de la administración pasada o tiene que ver parte de la administración actual nos mantendremos aquí en el lugar licenciado para tratar de llevar más impresiones una vez que ya inicie la conferencia de prensa aquí en el Congreso Nacional no sé si tiene alguna consulta de estudio si no hay retorno con usted muchas gracias Mariela y el Congreso Nacional de la República aprobó la continuidad del estado de excepción por 45 días que comprende desde el 21 de noviembre hasta el 5 de enero de 2025 con estas medidas las fuerzas de seguridad del estado buscan que se continúen ejecutando las acciones que se han venido realizando para restaurar el orden y la seguridad en el pueblo hondureño continuando con este tema le mostramos nuestros datos de impacto para este día 28 de noviembre del año 2024 referente a los resultados del estado de excepción según informes especiales por parte del Congreso Nacional donde se detalla que 66 de los 298 municipios tienen cero incidencias en cuanto a homicidios 203 municipios se encuentran con cero incidencias de cero a ocho homicidios también hay una reducción del 15.2% de puntos de la tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes hay una reducción de 791 muertes violentas en relación al mismo periodo del año anterior es decir en relación al año 2023 o en comparación del mismo también una disminución de 161 muertes violentas en cuanto a la muerte de mujeres en cuanto a la muerte de mujeres Y siguiendo con más, estos son los últimos días del precio de Spensa Black. A partir de este miércoles 27 de noviembre y hasta el domingo 1 de diciembre podrás aprovechar los mejores precios del año en electrónicos, hogar, ropa y los productos favoritos de tu alacena. Corre ya a Spensa Familiar y a Maxi Spensa y aprovecha los últimos días del precio de Spensa Black. Spensa Black. La intensa neblina dificulta la visibilidad de las personas que transitan por el lugar según datos climáticos. Las temperaturas en estas fechas de la región oscilan, escuche bien, entre 21 grados centígrados y 13 grados centígrados. Además, este departamento experimenta dos estaciones bien definidas, la temporada de lluvias y la temporada seca. A esta hora de la tarde, Walter Pérez dialoga con autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sobre el activismo contra la violencia de género hacia la mujer. En el lugar, nuestro compañero nos amplía más la noticia. Buenas tardes, Walter. Muchas gracias, compañero. Me acompaña el ministro de Energía, Erick Tejada, en torno a este importante evento. Ministro, que encabeza en contra de la violencia de géneros y campaña Iluminando con Igualdad. ¿Se nos amplía un poco? Sí, mire, nosotros con el BID justamente hemos desarrollado un programa de mentoría femenino y es para impulsar la inclusión de las mujeres no solo en el sector de energía, sino también en el subsector eléctrico. En el ENE ya tenemos impuestos de dirección importantes a mujeres y este programa de mentoría con el BID ayuda a impulsar justamente el crecimiento de las mujeres a lo interno de la empresa. ¿Importante sin duda algún aporte al sexo femenino? Sí, claro. Digamos, en esta rama de energía, como es muy técnica, se ha solido discriminar a las mujeres. Es difícil encontrar mujeres ingenieras y que también tengan puestos de decisión. Entonces, justamente lo que estamos impulsando. Nos queda claro a nosotros, a lo interno del ENE, viendo el desempeño de las mujeres compañeras de trabajo que tienen todas las capacidades para ocupar puestos importantes y contribuir al desarrollo del país. Y esto es importante resaltarlo, ministro, ya que hay muchos sectores que tienden a marginar a las mujeres. Sí, exactamente. Lamentablemente vivimos una cultura machista, que eso no es de hoy, no viene arrastrado desde hace mucho tiempo. Y eso tiende a marginar a las mujeres en sus ámbitos laborales y profesionales. Es por eso que para el ENE es fundamental apoyar el crecimiento femenino dentro de la estructura organizativa de la empresa. Muchas gracias al ministro Erick Tejada de Energía en torno a este importante evento encaminado al activismo contra la violencia de género y la campaña Iluminando con Igualdad y Equidad. Mi reporte está ahora, compañeros. Gracias, Walter. Y el juez Kevin Castell estableció un plazo de 60 días para que la Fiscalía responda formalmente a la moción presentada por Giovanni Fuentes Ramírez, quien busca anular o modificar su sentencia de cadena perpetua más 30 años por delitos de narcotráfico. Una vez cumplidos estos plazos y salvo que el juez dicte una nueva orden, la moción será considerada completamente presentada, quedando a la espera de un fallo definitivo. Y según el Instituto Nacional de Estadística, durante este año 2024 la pobreza ha alcanzado un porcentaje del 64%. Nuestra compañera Berenice Amaya nos da detalles al respecto. Buenas tardes, Berenice. Así es, compañeros en Estudios Principales. La reducción acumulada de lo que es 2021 a 2024 es de 10,7%, pero en el caso de la pobreza extrema, que es la principal preocupación del gobierno, la principal esfuerzo con la red solidaria y de reactivar el agro, en el caso del campo la reducción acumulada es mucho mayor, porque en este caso tenemos que la reducción de extrema pobreza pasamos en 23,24 de 41,5 a 40,1, pero desde el 2021 hemos pasado de 53,7 a 40,1, por lo tanto es una fracción más del 13%, lo cual es significativo. Entonces, ¿y cuál es el tema de fondo acá? El tema de fondo es que el país se está recuperando de la situación en que se encontró, ¿verdad? Pero muchas veces hay una línea de no aceptar eso y por eso se construyen de otra manera, quieren que se construyan de otra manera los datos, o quieren que se desconozcan fenómenos como la pandemia, que no solo impactó la pandemia como tal, sino que impactó la gran corrupción que acompañó la pandemia. Y esas son cosas que cuando se dicen no gustan, molestan, pero son factores que no podemos desconocer. ¿Qué factores han influido para la reducción? Mire, la reactivación económica es fundamental, y además de la reactivación económica, la inversión pública. Y ambas elementos han contribuido a lo que es mejora en los problemas de empleo, en los problemas de empleo del 2020. Muchas gracias, ya hemos escuchado las declaraciones por parte de Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadística, brindándonos detalles en torno al tema de la pobreza y el desempleo en el país. Con esta información yo retorno hacia los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Y si usted es del... Y una mujer de quien se desconoce su identidad perdió a su bebé de siete meses de gestación y quedó en estado de coma tras ser atropellada por un carro fantasma en Taulabé, municipio de Comayagua, en la zona centro del país. Según información, la mujer se conducía en una motocicleta cuando el conductor de un vehículo la embistió y tras ello, este mismo se dio la fuga. Y un hombre de 36 años, identificado como Alexander Sánchez, falleció electrocutado mientras realizaba labores de poda de árboles en la comunidad de El Perico, número uno en Choluteca. El incidente sucedió cuando una de las ramas en las que trabajaba hizo contacto con el cableado eléctrico de alta tensión. Según datos preliminares, Sánchez habría asumido que no había energía en el área debido a una interrupción previa. Sin embargo, residentes del sector aseguraron que el suministro eléctrico no se había interrumpido completamente. Gracias por su fiel sintonía. Llegamos al final de Impacto BTV Edición Meridiano. Recuerde estar muy pendiente de nuestras redes sociales. Nos encuentra como BTV Honduras. Así es, y a las 7 de la noche nuestra emisión estelar donde estaremos ampliando de todo lo que ha ocurrido en el día y por supuesto los acontecimientos de último minuto. Que tengan una muy productiva tarde. Hasta mañana. Gracias por ver el video.